Hoy en Cuestión de Peso, Evelyn en crisis, de la euforia de los Martín Fierro. ¡Ves! ¡En Cuestión de Peso! ¡Ves! ¡Venga, venga, venga! ¡Susana! Al cansancio del tratamiento. Me están echando las pelotas y estoy con los registros y vengo y todos los días hago la actividad física y como lo que me dicen acá. Ayer me subí a la balanza un kilo 400 que es un montón. Este fin de semana sí, me voy y me como 3 kilos de helado. Bueno, listo, me pongan 5 kilos y por lo menos me la di la pera. Yo no voy a mentir. Arreglé con Steffi de cobrarme 3 mil adunas de grasa porque yo las amaba. Y hace un montón que no las como. Y fui a la palera y no había. Y no comí. Y además, ¿quiénes vuelven? Hoy, la gran final del repechaje. Hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes. Aquí estamos en este martes de Cuestión de Peso. Atenti, ¿eh? Últimos minutos para votar. Vos elegís. ¿Todavía te queda un ratito de tiempo? Mirá, ahí los tenés a todos. ¿Quién vuelve? ¿Quién vuelve a Cuestión de Peso? De los ex, menos Gastón, que él ya está en el grupo de los ex, pero no vuelve. El resto podés votar. A Matías, a Camilota, ahí está. A Noelia, a Johnny y a Paulo. ¿A quién votás enseguida? Vamos a ver quiénes son los que vuelven porque dos de ellos vuelven a Cuestión de Peso. Y además, Evelyn. Me daba ternura, recién me daban ganas de abrazarla porque ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa, Evelyn? Tuvo una noche fantástica. Mirá cómo está. De los Martín Fierro, directo acá, llena de... Vení, Evelyn, vení, vení, vení. Bueno, voy más. Porque esto es para disfrutarte. Ahí te voy. Así fue anoche a cubrir los Martín Fierro como corresponde con... Y ya, mirá, 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 mirá. Escuchá la musiquita que te ponemos, mirá. ¡No, no! Haz un repir ahí, haz un repir ahí. ¡No, Juergen! ¡Dale, dale! ¡Uh! Hermosa. Mirá la remera que le pusimos, ¿eh? La remera habitual, pero versión noche de gana. ¡Me encantó! No, la gente me reconocía con la remera full. ¿En serio? Sí. Es más, parecía más famosa yo que los famosos. ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! Un poquito exageré. ¿Quién fue la que más te impactó o el que más te impactó? Así que viste y dijiste, ¡guau! Que más... O sea, que me gustó mucho ver, aunque no lo creas, a Guido Zuller. Una bonita. Bueno. Me cayó re bien Guido Zuller. ¿Estaba Guido Zuller en la fiesta? Me entrevisté poquito porque... ¿Y por qué Guido Zuller? No sé, me gusta porque es copado, su energía, buena onda, es medio alocado. ¿Y a cuánto de Mirta estuviste? Que Mirta, Susana son como las grandes figuras de la noche. Y de Mirta y Susana habré estado dos metros. Ok. Suponte que Mirta está ahí a dos metros. ¿Cómo es el grito a Mirta? ¡Hola, Mirta! Así, yo no. ¡Evely, de cuestión del peso! Bien. ¿Y a Susana? ¡Susana! Pero con el micrófono en la mano. Sí, odio. Profesionalismo. ¿Y quién te desilusionó? Si es que lo querés decir. A ver, ¿quién me desilusionó? Yo dijiste, ¿y esto es? ¡Decilo! Que a veces nos pasa con algunos famosos. ¡Decilo! ¡Un chelo a la mañana! ¡Aga un chelo! ¡No, no sé! Pensalo, pensalo mientras vemos a Evelyn en la noche de los Martín Fierro. ¿Saben por qué tengo hasta pinta así? Porque me voy al Martín Fierro 2024, gente. Así que voy a cumplir mi sueño de estar ahí. Acompáñenme a ver esta locura y a vivirla. Acá estamos en la búsqueda. Encontrar a un famoso. ¡Hola! ¡Voy a mí! ¡Quiero ver a Mirta! ¿Dónde está Mirta? ¡Voy a dormir! ¡Catarina, somos de cuestión de peso! ¡Catarina se puso la gorra! ¡Florencia! Le pinta demencia a Flor, no nos reconoce. ¡Chiquito Romero, de cuestión de peso! ¿Te puedo hacer unas preguntas? ¡Dale, chiquito! Me llamó la atención ver un gaucho frente al Martín Fierro. ¿Su motivo? ¿Por qué está acá? Porque siempre... No, porque soy taxista, estamos trabajando. Y siempre me metí así. Y de alguna pregunta, ¿usted ve cuestión de peso? Vi una vez que está más chiquito. Sí, al gaucho. ¿Usted por casualidad no es pariente del gaucho? No, 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 pariente no. El gaucho se delinea, se tinie. Sí, bueno, pero debe ser... No sé si anda arriba del caballo o abajo. ¡Ah! Me muero. Seguimos en la lucha intentando ver si podemos encontrar algún famoso. A eso vine y a eso me voy a llegar. ¡Beto! ¡Es cuestión de peso! ¡Beto! ¡Es cuestión de peso! ¡Vení, por favor! ¡Hola, Beto! ¡Jotito, jotito! ¡Muah! ¿Cómo te preparaste para hoy? Me bañé y me vine. ¡Gracias, Beto! ¡Y los óforas, genio! ¡Mucho gusto! ¡Ay, cuestión de peso! Le acompaño a la Tauro a la alfombra roja y me encanta que estés acá. ¡Ay, gracias! ¡Maru! ¡De cuestión de peso, de comida! ¡Mucho gusto, Maru! ¡De cuestión de peso! La pregunta es, Maru, ¿hace dieta para venir al Martín Fierro? Es que Maru entrena todos los días. Es el mejor secreto. ¡Hola! ¿Qué tal? Soy Evelyn de Cuestión de Peso. ¿Cómo estás para esta noche? ¿Cómo te preparás? Bien, bien, bien. Me dormí una siestita. ¿Te podría pedir un par de tips para hacer unas buenas notas? A ver si me sale. Estar atento y correr mucho, es la clave. A ver, ¿quién vino? ¿Quién vino? Vengan, 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 vengan. ¡Vamos, que estamos buscando a más famosos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ay, Dios! ¡Sergio! Ya hice la actividad de la semana, ¿eh? Disculpa. Disculpa que te moleste. Pero todos los famosos están viniendo en autos importantísimos. ¿Vos no me podrías prestar el tuyo? A ver si puedo ingresar. No pasa que tengo que ir a cenar, si no te lo prestaba un ratito. Bueno, me quedo con eso, entonces. ¡Polino! ¡Polino! ¡Vara, sí! ¡Mirta! ¡Mirta! ¡Hola, Mirta! ¡Entró Mirta! ¡La acabé de ver entrar! ¡Mirta! ¡Mirta! Disculpen que las moleste. Pero las peras se trajeron algo para picotear, ¿no? Por las dudas. Obvio. Ya se alarga la espera. Como los loros, ¿viste? Estoy a galletita y a huevo. ¡Contame! ¡Soy de cuestión de peso! ¡Eveline! ¿Cómo no vas a reconocer, no? ¿Qué pasó? Contame, ¿cómo te preparás para esta noche? ¡Bien emocionada! Es mi primer Martín Fierro. ¿Es tu primer? Sí. Está nominado por Pasaplatos. ¡Deseenme suerte, por favor! ¡Chavio! ¡Chavio! ¡Susana! 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 Bueno, no lo puedo creer. Acabó de ingresar Susana. Jamás me hubiese imaginado que iba a haber a Polino, a Mirta, a Susana. Una locura. ¡Susana, mamá! ¡Escúchate! ¡Vengo desde aquí a ver! ¡Ay, soy yo! ¡Ponero, me voy a disponer! ¡Ay, muy bien! ¡Me encanta! ¡Qué bello! ¡Ay, gracias! Espero que logres tu alta. ¡Sí! ¡Vale! ¡No, por favor, chicas! ¡Gracias! Bueno, la verdad que no es por agrandarme ni por presumida, pero al fin y al cabo de la noche, la famosa acá, del otro lado, terminé siendo yo, ¿eh? ¡Ojo! ¡Buen! ¡Vamos! ¡Bravo! 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 Susana, Polino fueron todos al otorrino, porque vos sabés! ¡Claro! ¡Empérense que los gritos eran de la señorita que ahí estaba desagradito! ¡No me escuchaba, no me escuchaba! Ahora, corriste mucho y eso está bueno. Sí, me hicieron correr la coneja, famoso me dio la coneja, pero corriste mucho y una punta a la otra. Corrió más que en el gimnasio, ¿eh? ¡Eh! Corrió más. Y coordinada. Hay que mandarla a la pesca de famosos. ¿Ves cómo corría? ¿Ves cómo corría? ¡Derecha, izquierda! ¡Derecha, izquierda! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¿Cómo es, cómo es? Cambió de la música. Mirá, ahí está, ahí está. Ahí está. Volviá, volviá. ¿Querés que te retire el saquito de brillo? Me siento, cabrón, muy de gana para hablar de esto. Pero a ver, pará, pará. Vos lo pedís. Alegría, Martín Fierro. Disfrutás de la música. Cambiame la música. Vamos a hacer un ejercicio con nuestro músico. Bueno, vale. Dale, pedí la del Martín Fierro. Poné el Martín Fierro, por favor. ¡Bravo! ¡Bravo, querida! ¡Solo más! ¡Solo más! ¡Canté la música! ¡Canté la música! Ahí, ahí me he hecho. Esta es la que te pega ahora. Y sí, yo creo que... Esta. ¿Estás en esta música? Un poco más de tensión. ¿Más tensión todavía? Un poquito más... ¿Qué te pasa, Evelyn? Y llega un momento que uno... O sea, yo le pongo la mejor, pero esta mañana colapsé un poquito. ¿Colapsaste? Vamos a verlo. Mirá. Por favor. Esto pasó a la mañana temprano en el desayuno. Evelyn, ¿cansada del tratamiento? ¡Gracias! 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 Nada, lo extrañé mucho. Y nada, chicos, estoy contento. Ayer ustedes vieron el esfuerzo que hice porque bajé y fue toda una experiencia para mí porque el de afuera es duro. No es fácil porque tiene muchas tentaciones y está mal lo que hice porque tengo todos los profesionales y pude haber consultado. Me hago mega culpa y digo, hoy digo que soy un p***. Bueno, la verdad, otro lunes más, complicada, me están echando las p*** y estoy con los registros y vengo y todos los días hago la actividad física y como lo que me dicen acá, como las viandas y como basta, ¿entendés? Entonces, como ayer me subí a la balanza y pum, un kilo 400 que es un montón. Perdón, nada, ya va como la 6, séptima semana que me está pasando esto y la verdad es que me está cansando. Acá debo hacerte una pregunta antes que la haga Verón. ¿Qué tal estaba la pizza el viaje? No, no, estaba bien y aparte estoy contenta porque la pizza era finita. ¿Pero comiste? ¿Estás contenta? Bueno, el otro día dijiste que comiste 4 pizzas. No, 3 porciones de pizza. Bueno, 3 porciones de pizza y tampoco lo habías grabado. Entonces no sabemos si es sincero o no que comiste 3 pizzas. Venimos todos los fines de semana, complicado, porque hacemos los fines de semana todo mal. Usted tiene un chamuyo, un kilo 400 y comiste 3 porciones de pizza. Yo como de verdad y la digo, o sea, para hacer la cosa bien después. Tampoco voy a mentir para poder complacerlos a ustedes. Entonces el oxígeno está pesando. A su vez te dijiste que acá lo que te dan lo comes. Ayer te dieron un plato con acelga y brócoli y dejaste todo el brócoli. Te dieron un risotto con hongos, le sacaste todos los hongos. Pero no voy a comer lo que no me gusta. No, así te va. No importa, ¿me va a mí o te va a vos así? Sí, está bien, pero entonces no lloro el lunes porque... No, estoy llorando, me voy a venir llorando. Solamente dije, estoy cansada. Bueno, así vas a seguir cansada. Bueno, seguiré cansada. Vos preocupaste por tu tratamiento que yo me preocupo por el mío. El fin de semana yo al mediodía comí cuatro empanadas y a la noche volví a comer empanadas y comí cuatro empanadas más. Yo me comí en el día ocho empanadas. Yo sabía que yo iba a llegar con un kilo o cuatrocientos al fin de semana. Ahora me pregunto, si vos sabías que estabas haciendo mal, que ibas a llegar con peso y demás, ¿por qué lo seguís haciendo? Porque me cuido en la semana, los miércoles me da bien. Ah, o sea, que descorchás el fin de semana y venís y te cuidás en la semana. Obvio, si los miércoles la balanza me da como me tiene que dar esto es porque estoy haciendo las cosas bien. O sea, te estás poniendo en riesgo porque mirás entre lunes y martes no bajás lo que comentaste el fin de semana. ¿En riesgo? ¿Así valorás el tratamiento? No, no, pero yo estoy haciendo las cosas bien. La que no valora el tratamiento es vos. No te olvidé que hace cuatro de fin de semana te viene salvando la gente. Si no te salvan los compañeros, te tuviste que ir. No te olvides que el que estuvo suspendido fuiste vos. Sí, pero no fue porque comí de más. Y que te agradecí que tenés la posibilidad de estar sentado acá. No te olvides de eso. Y que también muchos fines de semana ingresaste con bastante pesito de más. Bastante. Y el que no se estaba tomando el tratamiento en serio, fuiste vos. Entonces, primero partí por vos. Si estoy acá por balanza es porque estoy haciendo las cosas bien. Porque este fin de semana sí, me voy y me como tres kilos de helado. Bueno, listo. Que me pongan cinco kilos y por lo menos me la di en la espera. Yo no voy a mentir. No voy a decir. Me comí una pizza cuando no me comí una pizza. O sea, estoy cansada. Y de hecho, no quiero pedir tampoco más ayuda. O sea, también me está afectando el que lo que digan. O sea, que se piensan que estoy mintiendo. Que la gente se piensa que yo no valoro el tratamiento. Y cada vez me va peor. Entonces, es como que me siento cansada de esta situación. Me siento re cansada. O sea, soy re positiva. Ya te digo, ayer a la balanza me subí que dije, me tiene que ir bien. Y fue donde peor me fue. O sea, hoy, ¿ve lo que desayuno? Un té y un yogur. Me estoy justamente fordando cada vez más para que no me pase. Y que me siga pasando. Y que es más el esfuerzo que yo hago parezca poco crédulo. Porque desconfían de lo que estoy diciendo. Y aunque yo no quiera dejar que me afecte, me afecta. Por más positiva que sea, o sea, va a llegar un momento que el positivismo se me va a ir a la basura. Porque si ayer, o sea, estuve re segura de este fin de semana y me fue mal, o sea, ¿qué puedo dar a esperar el próximo fin de semana? O sea, el fin de semana que viene voy a, entonces, quiero comer, voy a comer porque me cuido al pedo. Es más, inclusive hasta este fin de semana tenía el gustito que arreglé con Steffi de comerme tres media lunas de grasa. Porque yo las amaba y hace un montón que no las como. Y fui a la madera y no había. Y no comí. O sea, ni siquiera me di ese gustito que tenía pactado. Porque, bueno, me aumentaba un kilo cuatrocientos. Pero me comía mis tres media lunas, más la pizza. Me comía una pizza completa. Bueno, dale. Estoy recontenta. ¿Quién me quita lo bailado? ¿Quién me quita lo comido? Nadie. Pero no fue el caso. Bueno, qué bueno que te hayas podido desahogar. Sí, no me gusta, pero, bueno, sé que es como todo tiene su límite. ¿Y para qué sirve desahogarte? No te gusta, pero lo hiciste. Y porque, qué sé yo, capaz que pueden lograr entender un poco más la situación, ¿entendés? Porque es como que, si bien es un grupo y que nos apoyamos, cuando necesité la ayuda, todos estudiaron. Pero después también están, ¿entendés? Y vos aumentaste un kilo cuatrocientos, y vos los fines de semana, todas las semanas te salvan, y vos esto, y vos el otro, y vos... Entonces llega un momento que, en mi caso, fue como, bueno, listo, basta, porque hay un trasfondo. Yo estoy valorando el tratamiento. ¿Qué pasó? ¿Hay alguien ahí que está? No, no es acá, ¿eh? ¿Pero qué es? Se intrusó a alguien. Bueno, que nos cumpla, fíjate. ¡Bárbaro, Seba! Genial. Che, pará. ¡Feliz cumple de él! ¡Feliz cumple de él! Pará, 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 pará. Vos no tenés a nadie acá atrás, ¿no? No, no hay nadie acá atrás, ¿eh? A ver, acá, ustedes ahí de este lado, debajo de la remera, no trajeron a nadie, ¿no? Que aparezca Seba Vaina. ¿Acá no tienen a nadie? Vos, este tiene a alguien. ¿Dónde estás, Seba Vaina? Claro. ¿Qué pasó? Vos fuiste el del sonido, tenés algo, ¿no? Bueno, listo, ya está, pasó. Un fantasma. Ay, Dios. ¿Querés que veamos el bosque y no el árbol? Sí, obvio. ¿Sí? Sergio, ¿cuánto era lo que tenía que bajar en total Evelyn? ¿Y cuánto le falta para su alta? Ella tenía que bajar 45,900 kilos. Ese fue el compromiso que establecimos con vos. El camino a tu primer alta son casi 46 kilos. Vos llevas bajado 27,100 kilos. ¿Cuánto le queda? Más de la mitad del recorrido que vos tenés de aquí en adelante. Le quedan apenas 15 kilos. 15 kilos. O sea, de todo este trecho estás en el último tramo. Vamos, Evelyn. Dale, Evelyn. Pero bueno, sé que se pone difícil. Se pone difícil y parece que no lo valoro y sí lo valoro. ¿Querés que lo chequemos? Ese último tramo, Adrián Abril, ¿se complica más el último tramo del tratamiento después de haber bajado tanto? Sí, suele pasar eso. Pero igualmente me quedo con lo de que ella quiere hablar del árbol. Vos dijiste hablar del bosque, pero ella quiere hablar del árbol, ¿no? Sí. De lo que le pasa ahora. Y creo que estás teniendo una crisis emocional, una angustia que supo descargar con los compañeros. No dista mucho lo que le pasa en el día a día con lo que pasó hoy. Creo que hoy tuviste como esta cuestión de interrelación a la frustración, te enojaste, pero siempre estás medio complicada a la hora del pesaje del miedo con eso, ¿no? Por eso. Siempre. ¿Y por qué pensás que en esta ocasión tuviste la necesidad de transmitirlo, contarlo? ¿Te sentiste atosigada por los compañeros? ¿Te sentiste como muy observada, juzgada? Y porque primero, o sea, me afectó un poco lo del tema de las redes. La gente me escribió mucho pensando que... ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Por favor! ¡Otra vez! Chicos, les voy a pedir un favor. A ver, es lo que le pasa y está bien. Está bien. Eso por un lado. Sí, sí. ¿Qué tal si ponen modo avión a las redes sociales? Sí, bueno. Pero te la cruzás en la calle. Y en la calle te dicen, vos no estás valorando el tratamiento. Ah, ok. ¿Y vos te crees que la... ¿Quién te lo dijo? ¿Es una señora o un señor? No, no, no. No me ha pasado, pero... ¡No! ¡Con la duda! ¡Con la duda! ¿Con la duda le pasa algún día que se cruce con alguien? Porque ya nos damos cuenta. Por eso, perdón la reacción y perdón la reacción. Porque ya nos damos cuenta cuáles son los truquitos que tienen para poner acá adelante y poner la mejor excusa. Claro. Las redes. Bueno, a ver, ¿quién de las redes? Está muy en la calle. No recuerdo los nombres de las personas. Inclusive las he bloqueado porque lo que no me suma es que no me arreste tampoco. Pero... ¿Te acordás que vos contabas cuando eras chiquita que te hacían bullying? Sí. Bueno, eso sigue pasando. ¿Cómo era en ese momento el bullying? O sea, me cargaban, me decían cosas feas. ¿Y qué te decían? Sobre mi cuerpo, gorda y esas cosas. ¿Quiénes te lo decían? Compañeros, jardín, colegio. ¿Recordás sus nombres? ¿Sus canodías? Los nombres, por favor. Pero digo, ¿recordás los nombres, las caras, la situación? Bueno, eso pasa ahora con las redes, pero con gente cobarde que no da ni el nombre, ni el apellido, ni pone fotito, ni la presentación y tiene un nombre fantasía que nunca sabemos quién es. Si es un gil o una gila o es alguien que está destinado a hacer maldad. Pero además no se puede estar tan a la defensiva, inclusive vos, Eveline, estás muy a la defensiva con tus compañeros, con el equipo. Porque vos arrancás, si vos arrancás, yo hago todo bien, también nosotros de este lado no tenemos nada para hacer porque no tenemos a qué ayudar, qué hacer con alguien que hace todo bien. Lo queremos dejar que siga solo en la vida porque mejor, no hay mejor cosa que uno cuando se la pueda arreglar solo y no necesitar el equipo. O sea, salite de ese lugar, yo hago todo bien. Yo prefiero decir, digo, bueno, yo intento, quiero ir por el camino de llegar a hacer todo bien, que también es demasiado, es mucho. Hacer todo bien, plantearse que uno va a hacer todo bien. Entonces decir, bueno, yo hago lo que puedo, en lo que puedo, ahí te podemos ayudar porque en lo que no podés, entramos nosotros. ¿Entendés? Pero vos esta mañana al desayuno, yo hago todo bien, chau. Es más, están acá porque no pueden solos. Claro. Por eso pidieron ayuda, ¿no? Obvio. Ahora, volvamos a tu bronca, ¿sí? Sí. Engordo y sin comer lo que me gusta. Y sí. Esa sería la síntesis. No, bueno, sí, me da bronca porque, como te digo, si vos decís, bueno, lo puedo justificar, por lo menos decir, bueno, me comí tal cosa, listo, pago las consecuencias porque lo hice. Pero si no lo estoy haciendo y que me pase esto, es como, a mí me pone muy mal. Eveline, ¿no te daría bronca no prever hacer eso y lo hagas? O sea, en tu hábito, ¿no? O sea, no me proveí que iba a comer pizza. Te comí cuatro porciones. ¿Estás contenta? ¿Me estás diciendo? O sea, ¿estarías contenta de no haber cumplido con tu compromiso del plan? No. No. A ver, eso no me pondría contenta, claramente que no. A mí me preocuparía más eso que lo que está pasando ahora, ¿no? Sí, no, obvio. Claro, la pregunta es, y está Abril acá con nosotros, ¿no? Si tenés tantas ganas de comer una media luna de grasa que te enloquecen y además te pone más furiosa no haberlas encontrado en la panadería. Loca te puso eso. No sé si te puso más loca, que no las comiste o que no hayan estado en la panadería. Loca te puso eso. Maldita sea. O sea, digo, ¿no es mejor hablar y decir, bueno, a ver, de acá al viernes, ¿en qué momento puedo meter la media luna de grasa? Pero claro, claro, sí. Esos son los gustos que se van acordando en consulta y está perfecto. Sí, el compromiso que tanto, justamente, que tengo con el tratamiento, hoy hablé con mi nutricionista y le dije, no las pude comer porque no había, las paso para el fin de COVID que viene. O sea, no me quiero arriesgar ni siquiera a comerlas en la semana porque me da miedo, justamente, y no quiero seguir pasándola mal con la balanza. ¿Abril? Claro. También hay algo que hay que recordar, que el peso tampoco es matemático y muchas veces baja pero sube y no siempre hace lo que nosotros queremos. Suele complicarse los fines de semana. Pero bueno, también hay que ver el total. Vos seguís acá en el programa y si hacemos una línea de todo lo que bajaste, están de censo, digamos. Hay 27 kilos perdidos. Claro, un montón de kilos. Y bueno, con remeras rojas en el medio, con remeras negras, con salvación del público, con salvataje de tus amigos. Digo, bueno, fuiste recibiendo un ayudín pero vos no hay duda de que bajaste. El cambio está. Yo creo que también lo que le pasa es que son una mezcla de cosas, como lo dijo ella también, que a veces que hay gente que se mete en su tratamiento. Y ella lo dijo en el tape. Es mi tratamiento, cada uno por su parte y hay que recordarlo todo el tiempo eso. Eso justo le iba a decir, mírame, porque te voy a secar las lágrimas. Déjame que te seque las lágrimas. Me han ensuciado los anteojos y después no me van. Nadie sabe de tu tratamiento y de tu esfuerzo todos los que hablan de acá para afuera. Ven solo una partecita de lo que han sido estos 27 kilos bajados. Y antes de ir a la balanza, ya no te tenés que defender de nada ni de nadie. Claro. Claro. ¿Vamos a la balanza? Sí, por favor. Vamos a ver si se queda Marianito con traje de lentejuelas o se clava la roja de alerta, ¿no? Buenas tardes, Mariano. Hola, Mario. Hola a todos. De la euforia, del cansancio. ¡Ajete voy! Evelyn. ¡Le voy a la roja! Después del Martín Fierro. Un nuevo pesaje que sirve para saber si queda o no en alerta hoy martes para la eliminación de mañana. Otra vez se vestirá de rojo. Otra vez en alerta. Subió un kilo 400 después del fin de semana. Mañana día de eliminación. Evelyn pesó 138.800. Lleva más de 27 kilos bajados. Vamos, Eve. Subiste un kilo 400 y a eso quedaste claro de lo que tenés que pesar mañana. ¿Te acercás un poco, aunque sea? ¿Bajás algo? Eve. Sí. Bajás algo. 600 gramos menos. 138.200, Eve. Está más cerca. El Martín Fierro dio su resultado. Primer chequeo. ¿Está en alerta o no? No escuche cuánto pesó. 600. 138.200, Sergio. Sí, le faltan. ¿Cuánto le falta? 800. 800. 800. No, un imposible. 800. Está en alerta. Sí, está en alerta. Está en alerta, Evelyn. Yo quiero una licencia. Gracias, Evelyn. Las lentejuelas pesan un poquito más, ¿no? Así que tal vez puede haber sorpresa mañana, mañana que es miércoles de eliminación. Pero hoy, últimos minutos para votar. Tenés la posibilidad de que dos de los ex vuelvan al programa, vuelvan a cuestión de precio y por lo tanto a la clínica todos los días, al grupo. Últimos minutos para votar. Recibimos a Johnny, Paulo, Noelia, Gastón, Matías y Camila Camilota. ¿Cómo les va? ¿Qué es lo excelente? La participación. Dos de ellos. Bueno, vamos a ver cómo fue la semana, ¿no? Porque ellos estaban fuera del programa, pero seguían con su tratamiento la semana de Noelia, Matías y Johnny. Esta semana, la verdad que fue bien a fondo el tema del cuidado. Acá les voy a mostrar mi almuerzo de hoy. Sanguchito de pan de salvado con queso por salud. Así que este es mi almuerzo de hoy. El domingo por la tarde salí a caminar. Día espectacular de domingo. La tardecita. Así que me estoy yendo a caminar un poquito. Salí a caminar por el barrio. Y después a la tarde fui a merendar a lo de un amigo ahí en el barrio. Estamos haciendo merienda saludable, café con leche, con tostadas, con queso blanco. Comí saludablemente toda la semana. Mi hermana, ella cocina y comemos todo saludable. No, no, le voy a mostrar esto. Mi hermana la rompió. Se hizo un pastel de berenjena que está espectacular. Mostral lo que estás preparando. Voy a hacer unas hamburguesas caseras. Vamos. Acá tienes cebollita, ajo perejil y mostaza. Sopita. Mi hermana es genial. Sopa verdura. Acá tiene unas pechugas servidas que no se sabe qué va a hacer. ¿Qué cocinaste? Qué rico hoy. Tarta de pollo con cebolla, marrón, cebolla de verdeo y pechuga. Hoy que vamos a merender un... Tips de abril. Pan árabe, una feta de jamón, lechuga y tomate. Quiero terminar el tratamiento estando en el programa. Quirarme campeón de cuestión de peso con el alta, ¿no? Vengo haciendo al pie de la letra. Gimnasia, caminata. Salí a caminar, mando un beso grande. También hice un picnic. Acá les voy a mostrar. Trajimos dos sanguchitos de jamón y queso. Para poner los tomatitos, traje un cuchillo ahí para cortar. Lechuga. También trajimos fruta, manzana. Y luego, para compartir la tarde, que no puede faltar, el mal. Mis comidas fueron cuidándome. Copié esta receta que lo vi en Instagram, que es pan de nubes, se llama. Puse un huevo, una cucharadita de polvo de hornear y le puse un poco de orégano, ¿sí? Le agregué una feta de jamón y una feta de queso para cambiar un poco el pan lactante. Quiero volver, quiero volver y tengo muchas, muchas ganas de volver. Esta semana, bueno, no dejé de hacer actividad física. El sábado festejé el cumpleaños. Ya lo venía preparando hace mucho porque eran mis 30 y quería festejarlo a lo grande. Los preparativos de mi fiesta de 30 años y acá por comer una manzana para no llegar con hambre. Una fiesta potente. Mi conducta fue medida, fui muy organizado. Llegó la hora de la comida. Ya todos están comiendo, estoy un poco nervioso, hambre no tengo. Pero igual me separé. Dos amuchitos de oliva, una empanada de árboles, un amuchito de carne y un cancia con una cierta seme. Había mucha comida, muchas cosas dulces, una orgía de dulces. Pero yo estuve medido. Bueno, llegó el momento de las cosas dulces. Acá estoy comiendo, lo he acordado con la nutricionista, las dos tortas que me gustan. Voy a comer un turrón también. Así que bueno, es lo que toca. ¡A muerte! El día del cumpleaños me sorprendí a mí mismo porque pude controlarme. Estoy feliz de esta oportunidad porque la verdad que quiero volver. Tengo muchas ganas de volver, así que creo que la felicidad viene de ese lado. ¡Floro de fiestón, eh! Ahora, una observación. Mostraste el turrón y la torta, que es la que más te gusta. ¿Es lo que toca o es lo que elegís hoy? No, no, es lo que elijo hoy. La nutricionista es bien lo que elijo. Está bien, está bien. Digo porque a veces parece que fuera el destino que te toca eso. Y en realidad es lo que ustedes están eligiendo, ¿no? Y qué suerte porque miren el resultado que tenemos. No sé cuántos kilos habrá bajados en total. Podemos sacarlo antes del final del programa, ¿no? Vale. ¡Ojo! No estoy escribiendo. Están todos los ex preparados para volver. Pero vamos a pesar. También se pueden ir porque ellos siguen en tratamiento. Vamos a la balanza, Johnny. Johnny, antes de su vuelta. Será la vuelta de Johnny, Marian. Claro, quedarán en la lista de participantes que pueden volver. Lo sabremos después de este pesaje porque antes tienen que cumplir con la condición que les pone el programa para seguir siendo parte del grupo de ex participantes. Pesar lo mismo o menos que el martes pasado. Bajó mucho, Johnny. Un kilo 700 el martes pasado. Por eso está acá. Hasta ahora, candidato a volver. Hasta ahora, podés votar en el 13TV.com.ar. Dos de ellos vuelven si pasan este pesaje. Cuidado, Jonathan. ¿139, 100 o menos? ¿Seguís siendo parte del grupo de los ex participantes con posibilidades de volver hoy a cuestión de peso? Si la gente te vota, Jonathan. ¡Sí! ¡Seguís! ¡Bajaste 300 gramos! ¡138, 800 pesos! Bueno, ahí está. Johnny, perdón, sigue en carrera. Noelia, serás vos la que vuelve a cuestión de peso. Pero antes, balanza, Marian. Balanza ahora para Noelia. Le fue bien a Johnny. El que pese, aunque sea 100 gramos más de lo que pesó el martes pasado. Queda afuera del grupo de los ex. Y claro, afuera de la votación del repechaje también. Noelia, 112, 800. Marcó en la balanza el último martes. Después de bajar muchísimo, como todos los ex, un kilo 700 menos. Y eso, o menos, tiene que pesar. Johnny sigue en carrera para el repechaje. Noelia, sigue. 112, 800 o menos. Quieta, Noe, por favor. Alguien queda afuera de los ex participantes hoy. Quieta, Noe. Por muchísimo, por un kilo 700, Noe. Por un kilo 700. Seguís. 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 Seguís en el repechaje. Seguís con los ex. Muy bien, 111, 100. Vamos, vamos, vamos. Último minuto para votar. Todavía podés hacer que alguno de los ex vuelvan a cuestión de peso. Dos de ellos son los que vuelven. En el caso de Noelia hay que tener cuidado porque bajó un kilo 700. Pero podría haber bajado más porque las pestañas pesan mucho. Sí. 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 Parecen de brea. Pero sí. Parecen de cartón pintado, ¿viste? Brea. Te quiero decir algo, mirá. Sí. No le hagas caso a lo que andan diciendo por ahí. Te quedan preciosas. Te quedan preciosas. Bueno. Hermosa estás, hermosa. Bueno, así fue la semana de Paulo Camila Camilota que estaba en la costa invitando a mimir el sábado a la noche. Alguien viene a mimir conmigo. ¿Dónde era que estabas? Es en Mar del Tuyú. ¿Dónde? En Mar del Tuyú. En Mar del Tuyú. Se olvidó. Alguien para mimir en Mar del Tuyú está invitando a dormir. Qué buen llamado. Bueno, el fin de semana de Paulo Gastón y de Camila Camilota. Mi fin de semana fue hermoso. Me fui a Mar del Tuyú. Fui a andar en bici. Estamos acá andando en bici con Yami. ¿Cómo me ves? Bien, bien. ¿De hoy a la mañana? La verdad es que hoy a la mañana que estoy a full, ¿o no? A full. Quiero hacer ese yogurt para que me saboree, mi amor. Me duele tanto la mano echando en bici. Bueno, son las 11 de la mañana. Estoy caminando por la playa. Miren qué hermoso día. Estoy transpirando un montón. Estuve caminando. Me perdí en la playa. Estaba escuchando música y me olvidé y ahora me estoy volviendo. No sé dónde estoy. Y hasta que encontré a dónde había salido yo. No, sí, la pasé lindo. Muy lindo. Quiero volver al programa. Estaba en un compañero. Me hace bien. La verdad, me hace bien. Acá, viernes a la noche, bien light, comiendo un guiso de lentejas vegetariano. Papa, zapallo, calabaza, arvejas. No, arvejas no, lentejas. Un pedacito de pan para el juguito, para empujar, que no se debe. Bueno, desde el otro martes. Esta fue una semana desorganizada con los horarios, con las comidas. Permitido, tuve más de los días permitidos. Acá estamos con Tatiana en Sabores, en la Feria de América, de Rusia, para probar goulash en pancito con salsa y papas. Va a ser permitido, va a ser permitido el sábado. Actividad física, casi nada. Y esta es una semana para el olvido, complicada. Mi semana fue muy activa. Uno de los días fui a un lugar para saltar en la soga. Pasé por uno de los lugares donde iba habitualmente a comer. ¡Juancito! Tanto tiempo. ¿Cómo? Tanto tiempo. Acá, eso es lo que me daban de comer. A ver si salen. Miren, miren, todo el menú completito, acá la cocina. ¿Recuerdan cuando me daban todos los días? Todos los días. ¡Qué gran! Ahí está la doña, mirá. Ahí está. Sé que era uno que más consumía, así que los pasé a saludar solamente. Una semana estuve medio flojo. Si bien hubo caminata, tuve varios desliz, comí mucho chorizo, tomé cerveza, pero sin alcohol. Todo esto, ellos comen pizza hecha por el Facu y yo, agüita y ensalada. Deseo que vuelva a ingresar Noelia. Es uno de los que para mí realmente necesita el tratamiento. Yo a Johnny no lo conozco, pero me encantaría que lo voten a ellos. Bueno, ahí está. El fin de semana de cada uno. ¿Qué tal estaba, Paulo? El goulash, ¿qué tal estaba? Pau, buenísimo, riquísimo. Era con pan y goulash. Sí, no le sacó ni la mía. Era con el pan, la carne, el tomate. Era mucha verdura, pero bueno, lo acompañó con papas a la crema, así que fue una bomba. Paulo, vuelve a cuestión de peso. Paulo, ¿sigue en el grupo de los ex o le toca su turno otra vez? Paulo, ¿vamos a la balanza? Digo porque después de ese goulash, después del goulash, Marianito, ¿cómo sigue la cosa? La jugó, vamos a ver que no dice la balanza. Puede quedar afuera del grupo de los ex y automáticamente, obvio, afuera de la votación del repechaje. Hoy, ahora, en un rato, dos ex-participantes vuelven a ocupar su lugar en cuestión de peso, el 13TV.com.ar. Votá, todavía hay tiempo. Paulo, 120, 700 después de bajar. La última vez que enfrentó la balanza, muchísimo, 2,200 kilos. ¿Bajará tanto esta vez? ¿Bajará? Sigue siendo parte de los ex y del repechaje. Por ahora, 127, lo mismo o menos, Paulo. Paulo, por 100 gramos. Diferencia mínima. Y por esos 100 gramos. Paulo, ¡zafaste! Seguís, ahí nomás, 120, 600 en una semana, bajo 100 gramos. Estaba muy asustado, Paulo, muy asustado. Esto indica que está en condiciones de que lo votes, como al resto de los candidatos, para volver a cuestión de peso, pero estabas asustado. Sí, sí, porque no hice mucho ejercicio esta semana. La semana pasada tampoco, si quiero recordar. Tampoco. Sigo trabajando con el tema de las emociones y la comida con Stefi. ¿Qué te pasa con las emociones y la comida? Me agarra como una angustia o ansiedad porque se me rompe la camioneta con la que trabajo y siento que como que la comida me calma. Es una... comer me calma inmediatamente. O sea, cualquier problema o situación que se presenta, lo calmás con la comida. Lo calmo con la comida. ¿Es un calmante la comida, Adrián? Sí, suele ser usado como calmante. Mal usado, ¿no? Porque hay otras estrategias. Le iba a comentar también a Evelyn, cuando uno se enoja tiene problemas. Hay estrategias que trabajamos en la crítica, están en el pasaporte, se pueden usar, está la estética de manejo del ojo, puede uno respirar varias veces, tomar un vaso de agua, dar una vuelta. O sea, lamentablemente es un calmante, pero hay formas de poder subsanarlo o evitarlos. Y recordar también que está a un kilo de llave de los 20. Sí. Así que también. Bien, bien. Bueno, todavía falta Camila Camilota. Pasa la balanza, Camila. Todavía... No, pará un cachito. Déjame terminar que también está Matías, por favor. Matías también todavía está en carrera. Falta que Matías pase la balanza. Pero antes, los ex día martes los tenemos acá. Hay repechaje, enseguida termina la votación. Y también hubo actividad física. Me encanta. Me encanta verlos así. Ese otro grupo que arranca acá a las seis y media de la mañana, cuando yo vengo están todos durmiendo acá. O sea, esta actitud de ex me gusta. Vamos a empezar trotando. Vamos, en redondo. Trotan. Vamos. Trotan. Para el otro lado. Cambio. Para el otro lado. Última. Abajo. Concholetas. Una para cada uno. Van atrás. Y van arriba. Y arriba. ¿Vos no? Suben. Tengo la amarilla. Viste. Bueno. ¿No podés subir? No, no. Vamos. Atrás. Ahí. Ahí. Van solo arriba con los brazos. Suben. Van bien arriba. Bien arriba. Arriba. Mientras tanto les cuento el desastre que es el otro grupo. No llegan ni a cinco. ¿Cuántas van? Diez. Subo. 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 Eso. Subo. Bien. Ahora arriba. Arriba. Cruzan los pies. Manos en la nuca. Y van. Uno. Dos. Tres. Cruzada. Bien. Ahora se van a ir boca abajo. Levanten ahí hacia el abdomen. Ahora van a ir acá. Ahí. Quince. Dieciséis. Diecisiete. Veintiocho. Veintinueve. Nueve. Ocho. Siete. Tres. Dos. Uno. Y abajo. Arriba y trotan y hacen regenerativo. Trotan. Después de varios días de no verlos, están demostrando este grupo que a veces tienen más energía, más fuerza y más capacidad que aquellos que los veo todos los días. Bueno, ahí estamos. Muy bien por los ex. Matías, ¿puede ser, por lo que vimos, que estaba siendo diferenciado? Sí, estaba haciendo dolor. Tiene un dolor y una molestia. Entonces, no puede ir mucho al suelo. Entonces, yo lo pongo en una silla y hace otros ejercicios. Qué lástima, porque le hace falta los pies en la tierra. Eso. Bueno, como te hacen falta los pies en la tierra, ¿vamos a la balanza, Matías? A ver, Matías. Pasa la balanza, vuelve a cuestión de peso. Es uno de los dos que vuelven, Marian. Lo sabremos después de este pesaje, a ver si sigue siendo parte del repechaje y del grupo de los ex. Recordemos que viajó. Viajó, sí, viajó, pero bajó también. Más de diez kilos, Mati. En su ausencia en el programa. Apareció, volvió. Acá está. La última vez que enfrentó la balanza, el martes pasado, pesó exactamente 157 kilos. Hasta ahora siguen todos con la posibilidad de volver. Noelia, Paulo, Johnny. Todos los que se pesaron. Falta Camila todavía. Matías, 157. O menos. Siguen el grupo de los ex. Siguen la votación del repechaje. Por 200 gramos, Mati. 200 gramos. ¡Sigui! 156.800. Bajó, poco, pero bajó. Y sigue en el repechaje y con los ex. Es un programa de la contradicción permanente. Ayer el que dijo que no tenías amigos, hoy dice, vamos, amigo. Pero no era que no tenías amigos acá en el grupo. No se entiende. Vos te das vuelta como una media, ¿eh? Muy friends. Vamos. Camila, Camilota, va a llegar el turno tuyo de la balanza. Camila, ¿sí? Pero antes, ¿me dejas esto? ¿Me das un tiempito? Bueno, te dejo pensarlo. Mira, ahí anda. Al rincón para pensar. ¿Ah, lo tengo que pensar? Pensalo. Conocé todo lo que tiene Clínica Cormillot para ofrecerte. Seguinos en nuestras redes sociales. Arroba, Clínica Cormillot. O entra el código QR que aparece allí en pantalla. ¿Cómo hacerlo? Apunta la cámara de tu teléfono al QR y encontrá toda la información de la red Cormillot. Ahora sí, su majestad, a la balanza. ¿Se queda Camila Camilota o la balanza dice otra cosa? Se queda con la posibilidad de volver al programa Camila Camilota. Y su primer pesaje como ex participante, recordemos, quedó eliminada el lunes 2 de septiembre. Hace poco más de una semana por 800 gramos y está en el grupo de los ex. Y si pasa bien este pesaje, puede seguir y ser parte de cuestión de peso ocupando otra vez su sillón. Si la gente la vota. Dos ex vuelven. Hasta ahora todos siguen en carrera. 118, 100 o menos tiene que pesar Camila en este primer pesaje de ella como ex participante. Tengo que decirte Camila que por 200 gramos. Camila. ¡Seguís! ¡Si alguien se lo ve! ¡Estás en el que la vena! ¡Estás en el repensaje! ¡Bajó 200 gramos! Bueno. Nada más. Se cierra la votación a partir de este momento. Yo voy a recibir 5 sobres y en esos sobres está el nombre de los ganadores y el porcentaje de la votación. Es decir, por qué porcentaje fueron elegidos. ¿Sí? Pero Gastón es el tiempo de la balanza. En el caso de Gastón no vuelve. Pero hiciste campaña por Noelia. Sí, es una amiga. Vamos, Tonga. Gracias. Lo necesita. Ella lo necesita. Más que algunos. Más que algunos. Sí. Lo toma muy responsable. Y el resto no. Y algunos... ¿Tú sabés que acá habla y está enredada? Y es la que más bajó, ¿eh? Te soy sincero, ¿no? Algunos no lo toman muy en serio. Ajá. Sí. ¿Quién, por ejemplo? No, no sirve de nada dar nombre. Sí, no. Bueno, Hernán es uno. Cami yo la quiero también. Le falta como un incentivo, un plus. A veces no lo hacemos de chusma, pero a veces la mirada de alguien que los quiere mucho y es un comentario desde el bien, tal vez a otro le resuena para alinearse con eso, ¿no? O tal vez no le importa nada lo que decís. También puede pasar eso. No, no, está bien, pero bueno. Y está muy bien que pase una cosa o la otra. Bueno, vamos a la balanza, Gastón. Vamos a ver cómo sigue tu tratamiento en el grupo de los ex. Por decisión personal, él no quiere volver a ser parte de Cuestión de Pesos. Sí, parte de los ex-participantes. Está fuera de la votación del repechaje, Gastón. Recordémoslo. Pero sigue en competencia como ex-participante. Se lo ve muy confiado con todo. Pasó los 20 kilos bajados. Pesó 154 la última vez que enfrentó la balanza después de bajar 1,700 gramos la semana pasada. Y eso menos tiene que pesar para seguir siendo parte de los ex-participantes. Martes, 154 o menos, Gastón, comprometido como ex-participante. Sigue, vuelve el martes que viene. La diferencia es de 600 gramos, Gastón, y por esos 600 gramos, vos. ¡Seguís siendo parte de los ex-participantes! 153, 400. Mario, vos me habías preguntado cuánto habían bajado en lo que va a... El grupo de los ex, ¿cuántos kilos te das en total bajado? Bajaron 125 kilos. ¡No! ¡Por favor! ¡Qué número! ¡Qué hermoso este programa, por favor! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Bueno, tenemos... Un paulo bajaron. Acá tengo los sobres. Acá están los porcentajes y están los nombres. Acá están los nombres de los dos que se quedan. Hay alguien que tiene el 5%. A ver, acá estoy. Perfecto. Hay alguien que tiene... Lo están viendo. El 12%. Andá ayudándome, Mariano. Sí. Alguien que tiene el... 14%. El otro que tiene... Un poco más, 18%. Y alguien que se lleva la mayoría. Más de la mitad de los votos. 51%. ¡Guau! ¿Quién es? ¿Quieren saber quién es? O lo dejamos para mañana. ¿Tienen un día más de votación? Ahora, bueno. Pero tienen que esperar un cachitín porque presentamos el nuevo Sin Roncar que ayuda a disminuir los ronquidos. Déjalo actuar 20 segundos en tu boca y listo. Sin Roncar y bienvenida a la noche más tranquila. Mirá. Nuevo Sin Roncar. El primer spray oral que lubrica la garganta y ayuda a disminuir las vibraciones que provocan los ronquidos. Sin Roncar. Bienvenida a la noche más tranquila. Bueno, tengo que decirte algo. No sos la favorita de la gente, pero en este caso sos mi elegida para que hagas de secretaria. Me encanta. Me encanta, me encanta. Bueno, tenéme los sobres. Ahí estamos. El 5% de los votos, es decir, quien no vuelve al programa, pero sigue en el grupo, el grupo de los ex, con el 5% de los votos, no vuelve al programa, sigue en el tratamiento y en el grupo de los ex. ¡Epa! Me comí el amague, ¿eh? ¡Paulo! ¡Paulo! Sigue como ex. ¡Cuál un aplauso para Pablo! ¡Te queremos, Pablo! ¡Vamos! ¡Vamos con el que sigue! Pablo ya se alivió, ¿no? El resto está ahí, los está comiendo, ¿cómo me mira yo? Con una cara de sospechoso, como si... Bueno. 12% de los votos. Es decir, que sigue en el tratamiento, pero no vuelve al programa. Voy a agregar unas dos palabras, por ahora, porque este programa está lleno de sorpresas. Vamos, vamos. 12% de los votos sigue en el tratamiento, no vuelve a cuestión de peso. Programa... ¡Noelia! ¡Noelia! Hay que seguir la redonda y peleando, Noelia. Hay que seguir. Noelia, hay que seguir, ¿eh? Hay que seguir. Vamos a ver quién entra primero, ¿sí? Vamos al de 51, ¿les parece? Vamos, dame el de 51. Cómo está mi secretaria, ¿eh? Pero... El más o la más votada. Proyecto de Silvia Zuller, me siento soldán en Grandes Valores del Tango. 51% ¿Quién es? Más de la mitad de los votos. ¿El gaucho sos vos? No. Vos decís Camilota, vos. Camilota. ¿Quién más? Puede ser Camila. ¿Mati decís vos? Puede ser Soni. Ay, mi amigo Mati, porque yo soy bien, en la buena y en la mala, ¿sí? Porque no tengo amigos, salvo Mati. Oriana. Camila. Camila, decís. Hernán. Así te lo dijo. Con gesto, ¿viste? Es un cheronca. Bueno, con el 51% de los votos, vuelve al programa, es decir, la mayoría de la votación se la lleva. 51%. 51%. 51%. Camila Camilota. ¡Viva! Camilota. Está macotada. Camila Camilota. Y vuelve a cuestión de peso. Camila Camilota recupera su remera, vuelve a su lugar, ¿sí? Y esperemos que sirva como aprendizaje, Camila Camilota. Camila Camila. Bienvenida. ¡Vamos, Camila! ¡Vamos! Bueno, acá estamos. 18% y 14%. ¿Quiénes quedan? ¿Quiénes quedan? Mati. Mati. Y Joni. Y Joni. Vayan un paso adelante, chicos. Ahí, salquita de la balanza. Yo me corro acá. Ay, qué dúo, ¿eh? Ustedes córranse un poquito para atrás. Para este lado, mirá. Y vos para allá. Vos para allá. No, 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 no. Así quedan bien en el medio porque son los protagonistas de este instante de Cuestión de Peso. ¿Cuál abro primero? El del 18, el que vuelve. Y sí, queremos saber. Matías o Joni. O sea, el segundo que vuelve a Cuestión de Peso con el 18% de los votos. Mirá ahí, el equipo ya tiene. Las remeras están preparadas. Matías, Joni. Joni, Matías, 18% de los votos. El que vuelve a Cuestión de Peso. El programa es... ¡Joni! Joni con el 18%. Con los votos juntos. Con Camila Camilota, los dos. Vuelven a Cuestión de Peso. Bienvenido, chicos, otra vez. Con el 14% estaba, por supuesto, el sobre de Matías. Muchas gracias. Vamos, Joni. Tres de la tarde. Volvés a tu lugar, ¿eh? Recuperás. Bienvenido. Bienvenido, Camilota. Bienvenida. Nos vemos el martes, ¿eh? Nos vemos el martes. Chau. Chau, 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 chau. Vamos, no? Cuídate. Bueno, ahora sí, tenemos staff completo. Al fin, tenemos. Staff completo, pero el casting sigue abierto 24 por 7, 30 por 365 días. Y si es bisiesto, 366 días, te metés en el 13TV barra contenidos, el 13TV barra convocatorias, perdón, el 13TV barra convocatorias, y ahí tenés todas las instrucciones para ser parte de este programa. El casting no se cierra nunca. Les presento la nueva línea Delphys by Bellissima, cruelty free y 100% vegana, la nueva línea Delphys by Bellissima, que la está rompiendo. Contiene seis variedades. Esta es una super star para que brilles y deslumbres gracias a su formulación, con aceite de macadamia y papaya. Además, aumenta la resistencia capilar. No esperes más. Disfruta del brillo insuperable de tu pelo junto a Delphys. Conseguilos en perfumerías, farmacias y peluquerías. Muy bien, Bárbaro, seguimos. Bueno, les recuerdo que hoy es martes en alerta. Mañana tenemos una nueva eliminación aquí en cuestión de peso. Así que, martes en alerta, ¿quién viene a la balanza? Meli, ¿no? Oriana, Oriana. Vamos, Ori. Dale, Ori. Ya está Evelyn con remera roja. Un mix medio raro el de Evelyn. La primera, la primera en roja. A la remera roja le metió lentejuela, ¿viste? Es remera roja, pero con glamour se llama esto. Johnny, ¿no la conocías a Oriana? No, la crucé alguna vez, sí, pero no la habíamos compartido. Y tampoco a Hernán. Y a Leandro tampoco. Y a Leandro tampoco, claro, porque fue el primero que se fue. ¿Cuánto? Al mes justo, ¿no? Un mes y una semana, creo. Un mes justo, por ahí. Yo también soy nuevo. ¡Ah, tú no! No, este lo conocemos. ¿Vos, Leandro, querías que entre Johnny? Sí. Sí, porque fue el primero que se fue y es como lo dije, en el Mundial, te quedás en primera ronda y te quedás con esa sensación, debe ser feo. Así que me pongo el lugar de él y estaría bueno. Está bueno porque ya volvió. Claro, sí, ya volvió. Bueno, Oriana, querida, vamos a la balanza. ¿Cómo estás hoy? Estabas medio caiducha recién. No, no, estoy bien. Estoy bien. Bueno, vamos a la balanza. Sí. Mariano. Sí, Mario, y ojalá siga bien después de este pesaje Oriana, que subió 900 gramos ayer, mucho. Después del fin de semana, estará o no en alerta hasta el momento. La única que se pesó, Evelyn, bajó. Bien, pero quedó en alerta porque le faltan 800 gramos. Oriana, hasta el momento, a 900 gramos, lo que subió ayer, de lo que tiene que pesar mañana para seguir ocupando su lugar. en cuestión de peso 2024, que otra vez tiene 10 participantes. Oriana, 96.200 o menos. Si es menos, mejor. Quedará o no en alerta, 96.200 la última vez. Y hoy Oriana pesás 200 gramos menos 96 kilos. Se acerca un poco a lo que tiene que pesar mañana. ¿Está o no está en alerta? Está en alerta, le quedan 700 gramos para mañana. Claro, porque bajó, pero hay que tirarlo para mañana, ¿no? Sí. Marcelo, mientras tanto, a la balanza, por favor. Mientras tanto, Oriana, la segunda de esta tarde con remera roja, lo mismo que Evelyn. Vamos a ver qué pasa con Marcelo, que ayer había subido mucho, Marce. Subió mucho. Algo que está... Él ya está acostumbrado. Cortito, Adrián. Dice Marcelo. Yo estoy haciendo las cosas bien. Los fines de semana, como, 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 y después lo voy viendo durante la semana. Pregunta, ¿es parte de lo que está bien? No, no, no es parte de lo que está bien. Hay que ver si se refiere realmente a lo que es como, 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 ¿no? Yo tengo entendido que él se da algún gusto, programado, conversado con el profesional a cargo. No sería un libre albedrío, pero sí, come de más como todos los chicos el fin de semana. Ok, perfecto. Vamos a la balanza. Picantón. Estás picantón últimamente. Vamos. Entró picante. Sí. Y picante estuvo el pesaje de ayer de él. Igual que Evelyn, los dos que más subieron después del fin de semana. Marcelo subió un kilo cuatrocientos. Y quedará o no en alerta, como Evelyn y Oriana, hasta el momento para la primera eliminación de la semana, que es mañana, donde tienen que mantener o bajar con respecto al último viernes. Marcelo, después de subir un kilo cuatrocientos, ayer, pesó ciento cincuenta y seis kilos. Queda o no en alerta. Quieto, Marce, por favor. Remera roja. Mañana eliminación. Marcelo, ayer subiste mucho y hoy bajaste poco. Doscientos gramos menos. Ciento cincuenta y cinco ochocientos. No hace falta que te pregunte. Necesito que me lo digas. Sergio. Está en alerta. Le falta un kilo doscientos para mañana. Mucho. Mucho. Un kilo doscientos es mucho de un día para el otro. No es tan fácil. Cuatro empanadas al mediodía, cuatro empanadas a la noche, pero además me como un tostado y otro tostado. Nada, te lo tiro. Por eso le pregunté a Adrián. Mandale saluditos y feliz cumpleaños a Sebas. A Sebas. Perfecto. Ah, claro. Fíjame, vos habías pedido que las remeras te las entregara en abril, pero parece que con el susto se te fue lo de abril, marzo, junio, agosto, se te fue todo. Vicky, vamos a la balanza, Vicky. Bueno, ¿cómo estamos? Bien. ¿Qué tal la tarde? Bien. ¿Bien? ¿Te esperan cosas lindas o no? Porque se va a hacer actividad física. Mañana preparate, mañana humilla a todo el mundo. Claro, claro. ¿Hacer cuánto bajaste? 600 gramos. 600 gramos. ¿Y cómo quedaste para mañana? Creo que estoy bien. ¿Crees que estás bien? Mañana vas a estar mejor. Se va con el profe sex. Claro. Vamos a la balanza. Una de las participantes que pudo bajar bien, Vicky, después de una semana difícil, estando en alerta la semana pasada, complicada, salvada por la gente el viernes y no se iba. Ayer logró, después del fin de bajar 600 gramos, pesó 110 kilos y medio, quedando muy cerca de lo que tiene que pesar mañana, a 300 gramos. Cuidado. Si sube, probablemente quede en alerta, como todos los que se pesaron hasta ahora. Evelyn, Oriana y Marcelo. Remera roja, se viste de rojo este martes como casi siempre. Mañana eliminación. Está confiada Vicky, 110 y medio. Queda en alerta. Baja. Ayer bajó. Y hoy... Subiste. 300 gramos más que ayer, 110, 800. Bien, está bien, está bien. ¿Cómo está para mañana, Sergio? Me siento. Está por debajo del peso de mañana, así que no estás en alerta. ¡Vamos! ¡Vamos! Pero además... Muy bueno. Claro, está bien. Le espero una linda tarde. Una media tarde divina. Hernán, vamos a la balanza. Vení, Hernán, no querés. No querés. No me escuchó. ¿Cómo te sonó esto que Gastón dijera que no te lo estás tomando en serio? Es una mirada de un otro, pero Gastón siempre ha estado como muy ocupado de todos sus compañías. Ni idea. Ni idea. Ok, perfecto. Ni idea. Gastón, ni idea. Se lo conflicto. Hernán, balanza. Vamos a ver si te calzás la roja o no. Vamos, Hernán. Vamos, Hernán. Hernán subió. Y mucho. Un kilo cien. Aunque subió Vicky. Recién se mantiene por debajo y no está en alerta. La única que no tiene remera roja por ahora para la eliminación de mañana. Hernán, después de subir un kilo cien, ¿queda o no en alerta? 138,600 pesó ayer después del fin de semana alejándose por más de un kilo de lo que tiene que pesar mañana. Martes en vivo, pesajes en alerta. Cuestión de peso 2024, temporada 12. Un participante más se pone la remera roja. Quieto, Hernán. Hoy te digo que bajaste 700 gramos. 137,900. Sí. Una vez. Entonces, ¿cómo queda? Pero le faltan 400 para mañana. No, no está bien. Le faltan 400. Abril. Sí, pero bajó. Le faltan 400. No dije que estaba bien yo. Ah, vos dijiste que estaba bien. No, defiende. Está bien. No, no, no. Estás en alerta. Oh, todo bien. Dan alerta. Alerta. Vamos. Era alerta igual. Igual decías algo, Adrián. No, que está haciendo las cosas mal. Sí, obvio. Haciendo las cosas mal. Mal. Obvio, obvio, dice. Pero por lo menos bajaste. ¿Sí? Es una liciente. Gauchito, vení. Vamos a la balanza. El gaucho que se reincorporó ayer después de dos semanas. Claro. También de reflexión. ¿Cómo le va para todo? Vamos a ver cómo te va en la balanza. Ya vine de rojo. ¿Cómo vení? Dice el gaucho que estaba, qué, pisoteado. ¿Cómo dijo el gaucho, Evelyn? Abajo del caballo. Estaba abajo el caballo. No sabía si estaba arriba o abajo. No, es que solo piensan sobre la tierra, agarrate. No dijo el taxista. No puedo decir el caballo todavía. Ya ves. Taxista. Todavía no. ¿Te acompaña hasta la balanza? Bueno, por favor. Sí, vení, porque por ahí te olvidaste del caminito de la balanza. Ella no me quiere a mí. Y con el gaucho a punto de retomar los pesajes en alerta de los días martes. Hacemos pausa, es muy cortita. Ya venimos. ¡Ahora no! Bueno, momento gaucho a la balanza. Te vas a sacar el poncho, ¿no? Y sí. El gaucho que volvió ayer, enfrenta eliminación también el miércoles. Marian. Así es. Logró su objetivo después de dos semanas. Cumplió su sanción. Pesó tres kilos y medio menos con respecto al último pesaje. Y volvió a cuestión de peso. Y mañana enfrenta otra vez un nuevo pesaje de eliminación. Ciento cincuenta y nueve y medio. El gaucho. ¿Cómo enfrenta la eliminación después de su regreso? Ciento cincuenta y nueve y medio o menos. ¿Queda o no en alerta? Ahora, gaucho, hoy subiste un kilo cien gramos y pesás ciento sesenta kilos seiscientos. Bueno, igual vamos a hacer una aclaración porque gaucho, Camila Camilota y Johnny no hay peso de referencia del viernes. Así, al otro viernes. Con lo cual, Sergio, ¿cómo queda para eliminación? Estoy hablando, ¿no? Para eliminación de mañana y eliminación del viernes. Con lo cual, de los tres, gaucho, Camila Camilota y Johnny, ¿cómo queda la situación? El viernes van a registrar pesaje de competencia para el viernes de la semana siguiente. O sea que mañana no hay eliminación para ellos. El viernes tampoco. Recién el martes que viene. El viernes registran pesaje. Exacto. El viernes registran pesaje. Te pusiste blanco, papá. Sí, mucho subiste. Bueno, subiste mucho. Solo para que lo tengan en cuenta. Y lo mismo le digo a Camila y a Johnny. Tampoco se relajen esta semana porque aprovechen esta semana. Es una sugerencia, una invitación. Aprovechen esta semana que no tienen eliminación porque hay que registrar el pesaje del viernes. Claro. Exactamente. Para después la semana que viene. Esta semana no tenés eliminación. No, no ponete. ¿Está bien? ¿Está bien? Voy a volver a ver porque hay cosas que... Tengo que tener el mismo peso este viernes que... No, el viernes registramos tu pesaje. Vas a registrar pesaje como si fuese tu primera vez al regreso. El pesaje del viernes que viene de esta semana es el pesaje de referencia para la eliminación del martes, el miércoles y el viernes. Ahí me van a decir cuánto nunca bajó. Claro. Exacto. Eliminación del miércoles y del viernes de la semana que viene. Gracias. ¿Estamos? Sí, gracias. Me asustó, se nubla un poco. Sí, sí, claro. Y lo mismo para Johnny y para Camilota. Bueno, atención, Doña. Preparen celular. La dieta de los pequeños logros para grandes resultados. Ya está la mesa lista. Tiene de todo y de todos los colores. Un montón de colores. Y hay sorpresa también. Hay alimento clave que lo vamos a dejar para el final. Bueno, vamos. A la mañana, desayuno. Unos huevos revueltos. En este caso usamos dos claras y una yema. Acompañado con una manzana verde y un té de frutos rojos. Y veo que tiene semillas, ¿no? Tiene orégano arriba para darle un poco más de sabor. Ah, mirá, para ponerle un cachito. Vamos a desaborar. Muy bien, sí. Bueno, a media mañana, la hora de Carmen. Media mañana tenemos una gelatina con una cucharada de queso crema. Un topping de queso crema. Sí. Qué rico eso. Queda muy rico, yo lo probé y doy fe. Y también queda muy bueno cuando vos licuás todo junto y dejás hecha como una torta de queso crema con gelatina. Va a estar en el piso. Hasta incluso se le pueden poner unos pedacitos de, unos arándanos o un duraznito cortado. También unas gotitas de esencia de vainilla al queso y queda más opción dulce. No quería ir tan lejos, pero almuerzo. Almuerzo tenemos una tarta de zanahoria y cebolla de verdeo. Esa está riquísima. Acompañado con una ensalada de cebolla, tomate y choclo también. ¿Esa tarta la hizo Dieguito, nuestro productor, o es de utilería? Toda la mesa la hizo Diego. Muy bien, Dieguito. Muy bien. Y de postre un plan, ¿no? De postre un plan light. Bárbaro. A la hora de la media tarde, es decir, a la hora de cuestión de peso. Es el alimento clave que dejaremos para el final. Ok, perfecto. Entonces pasamos a la hora de... La merienda. Guido Barassi, que ayer ganó su Martín Fierro. Le mandamos un beso. Guido Barassi. Guido Barassi. Porque yo acá junto todo. A mí me gusta integrar a la gente. Diego Barassi. Diego Barassi. Un abrazo. Bueno. Darío. Tampoco. Darío, Darío, Darío. Darío Neuco. Yo creo que necesito vacaciones. No, no. El lunes, metiño de rubia, sí. Nada de vacación. Bueno, para Darío Barassi, le mandamos un beso. Tenemos una tostada integral con queso por salud, tomate y rúcula. A reventar. El tomate y rúcula se puede poner un beso. Todo lo que quieran. Riquísimo. Y aparte, Dieguito, la rúcula la saca recién de la huerta porque está mojadito. Está como está mojadito. Está con el rocío de la mañana. Sacar la foto. Muy bien. Y lo vamos a acompañar con un mate, con hierbas, sabor a naranja, hierbas naturales y los beneficios de las vitaminas y el zinc. Qué rico. Libre de gluten, bienestar que se disfruta. Muy bien. Hermoso. Perfecto. Bueno, a la hora de Guido Casca, lo dije bien, ¿no? Sí. Guido Casca, perfecto. Los ocho escalones o... Tenemos una sopa de remolacha, que a mí me encanta, es mi preferida. Eso es riquísimo. ¿Qué sopa crema? Eso no, sopa sopa. Sopa de remolacha. Sí. Claro. Procesada. Exacto. Y ahí le tiramos por arriba también una cebollita de verdeo, la parte de la hoja. Muy rica. Muy bueno. Dulzola. Bien. Eso como para entrada, ¿no? Claro, de entrada está sopa. Y tenemos una hamburguesa casera, con queso por salud arriba, y un puré verde hecho de papa y espinaca. Y de postre, una ensalada de bruta. Es riquísimo, ¿no? Riquísimo. A ver, ¿esto es real o de utilería? No, es real. ¿Qué se te parece? Bueno, a ver la sorpresa, chicos. El alimento clave de hoy es... Es... El pepino, un gran payaso, quiere mucho a todos los niños. Más cualito, ¿no? Más cualito. Volvamos a ello. La única calidad del pepino que encontramos, les cuento. El pepino es el alimento del día, el alimento clave. Vos sabés que el pepirillo, mejor dicho, el pepirillo, es un alimento que está fermentado en salmuera, la versión más casera, o puede ser fermentado en vinagre. Gracias al pepino se construyó la burguesa china. Sí. Los marineros dejaron de tener escorbuto, una enfermedad ligada a la deficiencia de la vitamina C. En muchos países se lo puede comer, se lo puede encontrar en forma de kimchi. ¿En qué país era eso? En Asia. En Asia. Y en Alemania, en forma de cartofensalat, que es una salada de papa y perillo, que hace abril, que es muy rica. También. ¿Y las propiedades son? Claro, al ser un alimento fermentado, va a ser muy rico en probióticos. Sí. Va a tener muchos microorganismos esenciales para nuestra flora intestinal. Va a tener muy bajo aporte de calorías, cada 100 gramos van a haber solo 17 calorías. Riquísimo. Es ideal también, da mucha saciedad y es ideal para comer de colación. Hermosa mesa. Riquísimo el pepino. Gracias, ¿eh? Gracias. Bueno, Sergito, mañana nos vamos. ¿Queremos hacer las fotos, sí? Ah, dale, dale. Ah, perdón. Señora, doña, ahí está, mirá. La dieta de los pequeños logros, sacale la foto, ya te lo pido, por favor. Ahí tenés todo. Y hay que, muchísima gente me dice por la calle, yo sigo la dieta y sigo los consejos y todo, y están bajando de peso. Muy bien. El olor a pepino que hay acá, el olor a pepino nos está espantando. Hasta mañana. Chao, hasta mañana. Volvemos mañana con Día de Sin Nación, ¿eh? Chao. Me despierto otro día para ver lo que me transforma en cambiar.